que tú tienes que oírlo como así como así de que como así de que cuál es tu nombre ella tiene muchas ganas de agarrarlo ahí juan muñoz el de la entrevista juan muñoz en el de la entrevista está sudado no está comprando comprando el nombre tuyo pero ya está todo que tú te llamas bárbaras porque cuál es el nombre tuyo rafael y rafael y rafael y rafael y que tú estás comprando arroz sí que con que lo va a ser arroz con algo con la bichuela no hombre ya dime que lo que tú estás que lo que tú estás mangando ahora para diciembre la ropita de ahora diciembre víspera de 24 25 como todo el movimiento en la calle o está todo bien yo voto los tigres la mami chula comprando ropa o sea que la cosa está bien siempre se diga que con el cuarto para comida pero siempre para beber siempre hay efectivo mi niño sabe que la gente está para ropa empeña y robarse de todo pero de lo que empeña no 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 estoy ahí todavía pero si hay que hacerlo se hace real cuánto te ha gastado en el día de hoy no no yo no ando acompañante muchacho vamos a comprar unas cositas o sea que el que está comprando él no lo mío llegó de allá del norte tú estás tú estás de cabo que creo que lo que es que lo que cuando que tú ha gastado humilde 1.007 una gorra sin comer no tenito bacano miren a bermudita y 1201 por 8 calculen ustedes señores estamos aquí en maní donde mollete por en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por varias tiendas para ver cómo está la gente en la calle les ha gastado gastando su cuarto que saben que el doble ya lo dan entregando y los tigres las mujeres están gastando su cuarta ha bajado de verdad menor como ha sido la entrada que va acá está bacanísima gracias papá dios con la bendición de dios para alante atrás del moro tú sabes ahora mismo yo pasé por varias tiendas y no he visto el murmullo que hay aquí en molleto cuál es la grasa cuál es la base el grado lo tenemos nosotros y no hay que hablar maná la parada de mollete sport que la casa en la para de la duble está buscando un más a tú no está tan por todo uno no tranquilo callao como cristal como tú te encuentras la tarde de hoy bien porque tú decidiste venir aquí donde molleto por porque 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 el mejor o sea no hay hermana de aquí en manique no ser mejor el mejor el molleto donde vamos a llevar la conducta activa como ya todo donde que está ubicado molleto en la duele la duele y hay link ojo la más vira aquí tenemos ahí la más viral versión pica pollo como tú te trata de hoy mi amor como tú estás hoy yo bien gracias que viniste a comprar para acá hoy una tenis porque porque no en otro sitio aquí donde molleto como porque en otro sitio no y aquí decían de molleto para que te duele algo ahí como está la movida como está la movida que tú tú estás viendo la movida como está en un paneo al favor como como yo estaba tiene prendida que marie como que tenemos como así como así que me revisen los bolsillos tú sabes cómo es cómo es que quiere hablar por ahí la muñeca el se ve que no come mucho por trabajar no tú sabes que yo paro activo tirando la mercancía como así como así vendiendo vendiendo en la cual es cual es la calle sólo código de tu vende u la gente ya tú sabes convencerlo de la mercancía la mercancía habla por sí sola molleto es por está rompiendo que activo del tiempo número uno en maní vamos a hacer un conversatorio cuál es tu nombre darían de cómo te estás en el día de hoy bien bueno qué hiciste o qué estás haciendo comprando que comprar ropa todo porque puede ser pollo ven acá acá puede ser que tenga comprado pollo habichuelas guandules escúchame de dónde tú de van y endereza de la macarilla estamos en maní en qué parte de bonito de las varillas de dónde de la varilla de la varilla le pediste permiso a tu novio no no como si protegiste que no pensaba que otra gente que tú hacer el 24 cenar mucho cenar mucho y que tú vas a cenar mucho no sé en verdad que tú vas a cenar cena pero de la que sale el 24 temprano en tubi para la calle no como tú sale el 24 temprano hola mi amor como tú estás para dónde vas de mi amor maría tiene una forma como de una forma como de gatti también cuando trabaja aquí como se llama yo trabajo en esta mesa no es tu trabajo que tampoco vamos a darle para ayudar a tu me sabe en guau qué chula tu mesa mi amor cuál es el procedimiento de la manzana la uva lo poquito no sé sólo yo sólo lo vendo sí y cómo está la pica en tus últimos días ha estado muy bien de boca tu chelito claro cuando te ha buscado más o menos no sabría decirte agradecimiento pero te ha buscado claro que tú va a ser 24 pues estar aquí vendiendo y tú no cena supongo que cuando llegue a mi casa tengo 15 cuánto 16 eso huele a problemas no te estudias estoy en el bachillerato una bachillerato esto es de tu padre de tu madre tuyo de mi tío de tu tío la trabajadora que ha salido la muchacha que tú pretendes hacer para el año que viene las metas parte de tus metas del año que viene bueno terminar mi bachillerato tal vez hacer unos cursos para empezar a hacer un trabajo ejemplo secretaria o quizá bueno dependiendo de qué trabajo me dañe o de qué curso haga un consejito a las mujeres que están en busca tarjetero molineo fumeteo que también te veo que piensen muy bien las cosas ya que para no cometer errores del cual pueda arrepentirse en un futuro que cuiden sus estudios y que piensen bien como tú estás bien mi amor cómo se llama el lugar donde tu trabajo tenía comunicaciones y tú cómo te llamo como como arlet y arlet como está la picada cómo está la picada en estos días de diciembre cómo está las manifestaciones bien que web en medio de la pandemia todo bien todo bien todo bien se fluye bastante todos los días antes de la pandemia después de la pandemia todos los días cuál es el truco cuál es el secreto ser emprendedora ser emprendedor atención mujeres no fumar un cachapia y vaina y estar viendo brujar es ser emprendedor no lo ve no si hay para llegar a tu tiene 22 22 porque una muchachita trabajando para todo tu trabajo aquí ahora también se busca su cuarto cuáles son los códigos los trucos para tu casa de tu cual como tú eres propio agua yo soy cristiano guau qué lindo qué hermoso que tú vas este diciembre pasarlo con mi familia tu familia no hay novio todavía no gracias a dios atención la sierva carne fresca el y peña a que tú te dedicas estudia en la universidad estudia en la universidad tú no brecha no 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 ni roba tampoco ni atrás ni huele todo no 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 porque qué extraño que raro no hay cosa más importante para mí hay cosa más importante para ti que la iglesia yo no soy muy creyente como así como que hay cosas más importante para que la iglesia hablamos eso con no yo no sé no y entonces pero yo no considero una iglesia como un lugar tan importante si usted cree en dios usted puede creer donde sea se llora según el reportaje en el día de hoy y nos encontramos añoros con uno de los guagüeros más influentes que tiene santana coleturo miguel algo sale miguel ángel gonzález miguel ángel cómo está la picada para estos últimos días de diciembre bueno está buena por ahora porque la gente se ha salido a comprar se ha mantenido en la actividad siempre se está viendo los frutos ahora estamos estamos que se ha picado su chelito se ha picado ya listo por ahora bueno alrededor como de cuánto diario se pica ahora mismo como tal como tal así estábamos hablando de seis mil cinco mil y algo cuadrando avienta bien como lo ha ayudado bueno está fuerte de vale estaba fuente de casa estaba peligrosa y de qué día quería tu trabajo de luna a viernes de luna a viernes todos los días porque es sábado y domingo no porque se tenga de participación auto chofer tú le da el moro también sábado y domingo es más caliente más bajito más bajito más bajito claro claro para descansar gracias por la participación yo espero yo espero que la cosa siga bien que la cosa siga buena para que piquemos donde tú vas a cenar donde la suegra o donde tu mamá ande ande mi abuela donde tu abuela donde mi abuela no hay suegra no hay suegra hay suegra pero no es grande ella tú viste lo que él dijo que no había suegra juan muñoz el de la entrevista juan muñoz el de la entrevista suigra suigra